Mira, acá está mi mujer en el Hospital Rosario Pumarejo, no le han hecho ni la primer curación, ahora se está desangrando con la mebulodina en 5 y que hacerle una transfusión de sangre no le han hecho nada. Una mujer de 42 años, oriunda del Corregimiento de San José de Oriente, diagnosticada con cáncer de mama, le pide a la EPS Cajacopi le realice el tratamiento necesario para combatir la enfermedad y mitigar los dolores que le impiden vivir dignamente. No me han iniciado una quimio, ¿por qué? Porque me mandaron a hacer los exámenes y todo es una demora para los exámenes y para todo. Ahora, gracias a mi Dios, pues bueno, ya me hice los exámenes de tanta espera, de tanta edadera de vuelta, bueno, tengo un sangrado que me está ocasionando problemas porque la hemoglobina se me bajó.